Partidos políticos de los 11 municipios de Quintana Roo han violentado los acuerdos del INE y del IECRO al no darles un espacio a los indígenas, acusó el presidente de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, Hermelindo Bicituc. Explicó que se han analizado las planillas y no hay una presentación y participación política de los pueblos indígenas en ninguna posición. El IECRO y el INE determinaron que en este proceso electoral los avances que hemos tenido en la ley electoral de la inclusión indígena ya es un hecho, pero los partidos políticos parece que no lo han entendido y están violentando los acuerdos tanto del INE y del IECRO en Quintana Roo. Ningún partido político tomó en cuenta a la población indígena de Quintana Roo en los 11 municipios. Aunado dijo, Anipa presentó un oficio ante el Consejo Distrital 01 para que verifique las constancias que avalan las candidaturas y las actas constitutivas de los partidos políticos. Ese documento es donde solicitamos a la presidenta general del IECRO, Mayra San Román, para que ella, en la revisión de los documentos de los candidatos, los candidatos indígenas, si tienen algún apoyo de una organización indígena, que también les pidan el documento de autodescripción indígena, el documento, un acta constitutiva de la organización indígena y toda esa documentación del trabajo que ha realizado la persona, como lo pide la ley. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.